Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en otro programa de entrevistas aquí en Canal 15 de Salinas. Continuando con el ciclo de entrevistas a los candidatos a Intendente de la Unidad Popular en los distintos departamentos del país, vamos a conversar con Daniel Rey, candidato a Intendente de Colonia, con quien ya dialogamos en una oportunidad, pero como decíamos en aquella entrevista, quedaron varios temas para poder conversar. Es lo que estaremos haciendo hoy entonces con Daniel Rey, candidato a Intendente, como decíamos, del departamento de Colonia, perteneciente a la Unidad Popular. Vamos a compartir, si les parece, la presentación del programa y luego dialogamos entonces con Daniel Rey. ¡Gracias! 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 Mi opinión es que una vez que se apruebe vamos a retroceder en un montón de derechos. Creo que vamos a tener que pelear. Generalmente este tipo de gobierno lo van en contra del pueblo. Somos la voz de un pueblo Todos los jueves a las 20 y 30 horas La Unidad Popular conversa contigo sobre nuestro departamento Canelones. ¿Cuál es la situación del departamento? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Seguí nuestro programa y participá. Jueves a las 20 y 30 En la página de Facebook, Unidad Popular Canelones. Bueno, Daniel Rey, candidato a Intendente de Colonia por la Unidad Popular. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, un placer saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bueno, conversamos nosotros en otra oportunidad Y desde esa entrevista quedaron varios temas para hablar como lo planteábamos, ¿verdad? Hace unos meses cuando conversábamos. Además, estuvimos entre medio todo lo que fue la pandemia Y varios temas surgen desde allí. Entre ellos, bueno, la Unidad Popular de Colonia sacó una declaración hace algunas semanas Bueno, ante el pedido de la multinacional Montes del Plata En relación al aumento de la forestación por vía de la excepción En la que, bueno, la Unidad Popular de Colonia se opone fuertemente a este pedido De Montes del Plata a través de la subempresa Eufore Sociedad Anónima ¿Verdad, Daniel? Sí, sí, exactamente Fue una manifestación pública que realizamos desde la departamental de la Unidad Popular Con relación justamente a este tema que acabas de nombrar El tema del pedido Que es un pedido, digamos, traslapado Porque es un pedido que lo realizan los productores A la Junta Departamental Que es quien autoriza la extensión de esas tierras Para la producción forestal celulógica Y, por supuesto, ¿no? Es un pedido que viene con un aval técnico Por parte de la empresa Euforex Que obviamente tiene sus bases en Montes del Plata En tal sentido, bueno, consideramos que era necesario Que se comenzara a poner sobre la mesa este tema Porque entre tanto tema de la pandemia Ahora las cuestiones electorales a nivel departamental Esto pasa a un segundo plano Y después la discusión se ve disminuida En referencia a lo que hace al labor público, ¿verdad? No se da a conocer demasiado No se hace vox populi, digamos, la situación Y después, bueno, terminan surgiendo estas aprobaciones Que ya se dieron en algún caso anterior Por lo tanto hay un precedente Hay un antecedente De estas habilitaciones Y, bueno, en conjunto con organizaciones ambientalistas Hemos tratado de poner todos los papeles sobre la mesa Y cada uno hará su lucha desde su frente Ya sea desde las organizaciones O en nuestro caso Nuestro frente ambiental Dentro del partido político Perfecto Perfecto ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo están viendo allí en Colonia La situación del departamento Después de todo lo que fue la pandemia? Que bueno, si bien todavía hay algunos focos En el país se va de a poco alivianando Todo lo que fueron las restricciones Frente al coronavirus ¿Cómo están viendo ustedes la situación así en el departamento? Bueno, yo creo que al igual que en muchos otros departamentos Esta situación de emergencia sanitaria Ha dado a conocer otras realidades Que en algún tiempo se mantenían traslapadas O estaban de alguna forma, digamos, adormecidas Hemos visto un gran, gran, gran rebrote De las clases más sumergidas Están apareciendo como si antes no estuvieran Pero en realidad siempre estuvieron Lo que pasa es que por ahí el adormecimiento Estaba permanentemente tapando esta situación Pasamos a tener muchos desempleos Los comercios realmente están atravesando situaciones críticas Sobre todo en lo que respecta a la gastronomía Al turismo Saben que Colonia es un departamento que vive Básicamente de esas actividades Y por supuesto, como no puede ser de otra manera Las ollas populares han tomado cierto poder en las calles Y se ven manifestaciones de ese tipo Hace un tiempo atrás Esto por ahí nos estaba dilucidando Pero estaba latente Y con esta situación de emergencia Quedó en evidencia La fragilidad del sistema económico Que estaba transitando el Uruguay Que sigue transitando el Uruguay Y que por ahora continuará transitando el Uruguay Y es evidente que esta situación actual Nos interpela a todos En el sentido de que tenemos un gran número De compatriotas, de ciudadanos Que están pasándola realmente mal Vemos a algunos sindicatos trabajando Para poder variar un poco la situación Algunas organizaciones También no se está viendo un fuerte ataque Desde el punto de vista de la intendencia municipal Más que con las ayudas de las canastas Nosotros planteamos el otro día Que la intendencia de Colonia Cuando el ex intendente Me refiero al ex intendente Moreira Deja su cargo Y pone al intendente actual Gardiol Manifestaba que la intendencia de Colonia Tenía en sus arcas Alrededor de 120 millones 128 millones de pesos Algo así como 28 millones de dólares Dinero que se estaba reteniendo Y que en estos últimos meses Parecía que empieza a aflorar En obras de infraestructura Esto en época electoral es muy común Que los gobiernos departamentales Hagan este tipo de estrategias Y nosotros nos preguntábamos Si esos 28 millones y medio de dólares Que están en las arcas departamentales No pueden ser utilizados En función de poder generar Puestos de trabajo de forma urgente Puestos de trabajo realmente Que sean relevantes Para poder continuar con una economía circulante Dentro del departamento Y que sostenga esta situación Evidentemente Ese dinero Como lo dijo Moreira en su momento Cuando se despedía de su banca Y la traspasaba A Gardiol Le dijo a Gardiol Bueno, cuidame la plata que tengo en el banco Y evidentemente Es algo que se está haciendo Porque esos fondos no se están moviendo Esos fondos están quietos en el banco Generando intereses Pero realmente creo que ese Creo que ese dinero Debería ser volcado a sus dueños O sea, al pueblo Y ser volcado de una forma inmediata Para poder solucionar estos temas Tan, tan, tan importantes Como son los conflictos Que se dan a nivel económico Social En nuestro departamento Que se están viendo Y muchos Perfecto Y bueno, de cara a eso ¿Cómo están trabajando ustedes allí En el departamento de Colonia Con sus propuestas? Estuvimos viendo en las redes sociales Que estuvieron elaborando Columneras Material de propaganda ¿Cuál es el trabajo que se está realizando En Colonia Por parte de la izquierda? Bueno, como Creo que todas las Los departamentos Estamos trabajando A pulmón Estamos trabajando A un gran esfuerzo Militante Con los compañeros Trabajando en la parte Propaganda Ideando a ver Utilizando Los recursos Que tenemos disponibles Ya sean recursos Tecnológicos O Los recursos Tradicionales Para poder iniciar A partir De fines de este mes Una campaña Un poco más intensa Hemos comenzado Con algunas visitas Y algunas recorridas Por algunos Algunos pueblos Que son realmente Importantes Donde se encuentra Por ejemplo Fuimos el fin de semana Pasado A Semillero Que es un Paraje Que tiene Algo así como De mil Mil habitantes Mil doscientos Habitantes Y ahí funciona Justamente Un Instituto Nacional De investigación Agropecuaria Y tenemos Compañeros Que trabajan También En ese Instituto Y nos parecía Importante Conocer La realidad De ese Pueblo Que evidentemente Está creciendo De forma Constante Ya que hace Muchos años Era un pueblo De apenas Unos 500 Habitantes Y bueno Tenemos ahí Puesto Nuestra esperanza En ese tipo De producción Que se Que se genera A través De este tipo De investigaciones Estamos hablando De la producción Más bien Familiar Que también Se genera En ese En ese Tipo De Pueblos Y de Ambientes Y la La campaña Bueno A partir De fines De este Mes La intensificaremos Estamos Buscando Nuestras Estrategias Para poder Llegar A más Compañeros Y para poder Llegar A aquellas Personas Que realmente Hoy no tienen Una alternativa De voto Confiable Tenemos La intención De poder Generar Estos Intercambios En las Visitas Que vamos A programar Y que ya Más o menos Tenemos Estructurado Para poder Recorrer Alrededor De 10 10 ciudades Del departamento En mis casos 15-20 días En la primera G Que sería ya Para el mes De agosto Daniel Rey Candidato Intendente De Colonia Por la unidad Popular Te agradecemos Por esta nota Con Canal 15 Estamos como siempre A la orden Para todo tipo De material De declaraciones De todo tipo De elementos Que ustedes quieran Difundir Y compartir Desde allí Desde el departamento De Colonia Estamos como siempre A la orden Gracias Igualmente Un saludo Para todos Hasta luego Finalizamos El programa De hoy Entonces Muchas gracias Por haber Estado aquí En esta Entrevista Los invitamos A suscribirse A nuestro canal A visitar Nuestras Distintas redes Sociales Ustedes saben Nos encuentran En facebook Y en instagram Como arroba Canal 15 STV Y en twitter Como arroba Salinas canal También en nuestra Página web Están todas las noticias Nacionales E internacionales Usted la puede visitar En canal 15 Salinas TV .wordpress .com Y para comunicarse Con nosotros Nos puede llamar Enviar un mensaje De texto Un whatsapp Al 099 197 597 Entonces El número De canal 15 Salinas Muchas gracias Por haber estado En este programa Nos vemos en el próximo Hasta luego Global ¡Gracias! Gracias por ver el video